¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, 9 y media de la noche, aquí sigo editando en Gordon Sin y estoy preparando, ojo, una pedazo de outro, es decir, lo que va al final del vídeo para youtube.com barra valentiestaloco, para que ahí queden los vídeos del día anterior y estas cosas. Luego al final del vídeo, ya me decís a ver qué os parece, porque yo creo que lo estreno hoy mismo. Son las 9 y media, estoy todavía en arroba gordon sin, ya he acabado el curro del día, me queda acabar de editar esto, salgo a correr y mientras esto hace render, os subo el vídeo de hoy. Salimos a correr, hoy hablando de la Maratón de Chicago. El entreno de hoy, tocan salir a correr 12 kilómetros, a unos 4.30 kilómetros y como no llevo hidratación a cada fuente que encuentre... Ay, tragazo para adentro. ¿Y de qué va el vídeo de hoy? Pues del pedazo de ambiente, ojo que ya llevo aquí la camiseta, del pedazo de ambiente que hay en la Maratón de Chicago. Una cosa, salir a correr 12 kilómetros y correr los 4.30 que ya me cuesta, y la otra cosa es que me tiré la primera media maratón corriendo a 4.10, 4.5, 3.57 sin ningún problema por el ambientazo que había en esta pedazo de fistro de maratón. Un ambientazo que yo no he visto en Barcelona, no he visto en Madrid, no he visto en Ámsterdam, no he visto en ninguna de las maratones que he estado. Así que os he dejado unos varios extractos de cómo fue la Maratón de Chicago. No le he puesto ni música ni nada, es decir, que la música que escuchéis, los gritos y todo, es lo que pasaba en esos momentos en la calle. Y el tema es que te pones a correr una Maratón de estas, y a pesar de que es verdad que era muy llana, pero los 3.10 los saqué básicamente por eso, por esa pedazo de afición de gente que había que te subía el ánimo. Dentro vídeo y aquí abajo, como siempre, dejo el link del montaje final del vídeo que hice de la Maratón de Chicago. Maratón de Chicago Maratón de Chicago Maratón de Chicago Pues esto ya está en marcha, a por 3 horas y cuarto, si sale bien la cosa se habrá conseguido, si no a tomar por saco y a disfrutarlo igualmente, se han acabado las excusas, empieza el disfrute y empieza el sufrimiento, Maratón de Chicago. ¡Vamos! Yo estoy camino de la Bani, ¿totos? ¡Ah, sí? ¡Hóstia, muy bien! ¿Cuántos están? ¡Arote, los dos, también! ¡Molt, muy bien, muy bien! ¡Más está el 2013, nos vamos a hacer los otros! ¡Molt, muy bien! ¡Tú, costeo vos, ¿eh? ¡Venga, sois famosos de los abuelos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al ritmo, vamos al ritmo, vamos al ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos al ritmo! ¡Vamos al ritmo! Y sorteo de esta semana Que si no luego me decís que no sorteo nada Cabrones, que sois unos cabrones Entre todos los que compartáis este vídeo En Twitter o en Facebook Esta semana sorteo de la camiseta de finisher De la Maratón de Chicago Y ahora sí, dentro del auto A ver qué es para ¡Gracias por ver el video!